¡Campeonas de Furnas 2024! ¡Generals! El programa de Furnas Generals, en sus distintas categorías, demuestra en cada competencia donde participa, el nivel de profesionalismo y pone en alto a Pérez Ledón. Somos sumamente felices, prácticamente tuvimos participación en lo que fue el campeonato de final de Champions League Costa Rica, donde logramos tres primeros lugares, dos segundos lugares y un tercer lugar con todos los equipos que íbamos y la verdad siempre va a ser un honor dejar a Pérez Ledón lo más alto y bueno, como programa general nos sentimos muy felices porque fue un esfuerzo grandísimo, tanto de lo que fueron los mismos atletas como padres de familia, donde fue una barra increíble durante todo lo que fue el momento del campeonato y todo lo que también fue la parte del staff de entrenadores que también se lució con un gran trabajo. El fundador de este programa, Depo Rismo, tiene claro la clave del éxito cuando se le pregunta por los resultados positivos. Diría bendición, creo que desde el inicio una de las cosas que me motivó a fundar General fue lo que fue la parte espiritual, Dios y a él le daría toda la gloria. Sé que, digamos, tengo atletas increíbles, padres increíbles, entrenadores increíbles, pero si tuviese que decir a quién le doy todo es a Dios. Entonces creo que era la parte fundamental, hemos tenido altos y bajos, pero él siempre llega, nos defiende y nos saca siempre de la mejor manera en cada campeonato que vayamos. Diciembre tendrá dos participaciones importantes para este grupo. Ahorita vienen competencias sumamente importantes, viene la más importante del año, que es el campeonato nacional, que es el primero de diciembre, si Dios lo permite, y donde esperamos ver a todos nuestros atletas. Ahí es prácticamente, queremos, ojalá, el poder tener una idea, más o menos, de poder llegar de entre unos 80, 90 atletas a participar en esta gran competencia y donde también viene lo que es la parte del desfile de luces del Valle, que también es algo que nos llena de mucha felicidad y tenemos sorpresas para este nuevo año y esperamos que sea del disfrute de todos los presentes. Talento 100%, eso es, por Rismo Generals.